Muy buenas a todos, cinéfilos y cinéfilas, amantes del séptimo arte, bienvenidos a la cuba del cinéfilo. Zack Snyder es un director que te puede gustar más o menos, pero tengo que decir que dentro de su filmografía hay películas que a mí me encantan. Watchmen, 300 y sobre todo, porque fue la primera película que vi este director, Amanecer de los Muertos, que hoy cumple 20 años. Remake de la película de George A. Romero, clásico instantáneo de cine de terror, por supuesto una gran obra maestra del cine zombie, para mí y para muchos, después de la noche de los muertos vivientes, etc. Que potencia lo que fue la película de Romero a una gran escala. Acción, mucha sangre, zombies por doquier, tensión... Y una escena inicial que a día de hoy me sigue poniendo los pelos de punta. Cuando la enfermera llega a su casa con su marido, hacen el amor y de golpe de repente aparece la niña, le mete ese bocado al marido. Y no sabe qué cojones está pasando. Interpretada por Sarah Polly. Esa escena es subiendo, subiendo, subiendo el nivel, cuando se mete en el lavabo, cuando intenta entrar la niña. Coge el coche, estampa uno, locura, el caos... Coge el coche, estampa uno, locura, el caos... Zombies, el fin del mundo. Cuando no haya más sitio en el infierno, los muertos caminarán por la tierra. La película comienza de una manera muy grande, con la música de fondo de Johnny Cash. Luego, por supuesto, ya toda la trama es dentro del centro comercial, donde va pasando una cosa, va pasando otra cosa, los zombies corren como el demonio, que yo flipaba en ese momento. Porque no me acordaba de que los zombies corrían de esa manera, acostumbrados a verlos ahí, a andar poco a poco... Y aquí corres que se las pelan. El maquillaje muy bueno, la acción muy bien manejada, la cámara, un Zack Snyder entregado. Se nota que ama la película de Romero, le da muchos mismos, muchos puntos. Y es momentazo, de verdad, trasmomentazo. La música de fondo, la tensión, como ya digo, que se palpa dentro de ese centro comercial. Esa amistad y enemistad que se va creando en el centro comercial, con situaciones muy extremas, situaciones que no te esperan. La escena del bebé, por ejemplo, el primer bebé zombie. Esa escena también se me quedó clavada en la retina. Y podría deciros muchas, muchas cosas más. Película que vi en su momento en cinés y que disfruté cosa mala, cosa mala, cosa mala, viniendo de esas películas, como ya digo, de Romero, que muchos hemos mamado como fans del cine zombie. Esta fue una gran sorpresa. Y siempre, siempre, siempre va a estar en mi top 10. El amanecer de los muertos de Zack Snyder. Maravilla, maravilla, maravilla. Aquí tengo la edición en Blu-ray, que bueno, no voy a deciros mucho de ella porque venía sin extras. La portada era la misma del póster original. Y la gracia de la carátula que siempre te la ponías de esta manera, tenías mitad zombie, mitad humano. No, era la gracieta, la gracieta. Pero no, no, venía pelada de extras. Se ve muy bien la película, pero en Estados Unidos está en 4K y se ve increíble. Se ve increíble. He visto análisis y es increíble, increíble, increíble. Aquí no llegará nunca. Que es curioso, que es curioso. Porque la edición en Blu-ray, ¿vale? No viene extras, pero la edición en DVD sí que venía. Cosas que no se entienden, cosas que a veces chocan como fan del formato físico. Y dices tú, tío, ¿me puedes meter extras en un DVD y no me las pueden meter en un Blu-ray? ¡Vete a tomar por culo, tío! Ese es un gran error en muchas películas a veces editadas en nuestro país, como es en este caso Amanecer de los Muertos. A día de hoy, amigos, conservo el póster exclusivo de Videoclub, ¿sí? De Videoclub, en el que salían las manos ensangrentadas. Eso es una pasada, este póster. Con todo el fondo blanco. Ese póster era exclusivo. Recuerdo que se lo pedí al propietario, me lo guardó y finalmente me lo quedé. Lo tengo un poco... Lo tengo un poco... Lo tengo un poco deteriorado ya, porque claro, lo enganché en su momento... No es coña, tenía hace mucho tiempo la habitación casi empapelada de pósters. Y luego al final lo coloqué todo un poco mejor. Lo tenía en su momento colgado en el techo. Con... Con masilla y todo eso. Y bueno, se ha quedado pegado en el póster y no se puede quitar. Pero en su totalidad lo conservo bastante bien y es uno de esos pósters muy exclusivo. Muy exclusivo. Vamos a ver. No sé si se verá bien en cámara o no. Pero aquí lo tenéis. Este es el póster exclusivo de Videoclub. En su momento, ahí tenéis las manos de los zombies llenas de sangre. Una maravilla absoluta de póster. Ahí. Me encanta esta película. Claro, vosotros imaginaros. Yo tenía este póster puesto en el techo. Y claro, daba esa sensación de que los zombies estaban ahí atacando, ¿sabes? Le daba ese toque. Está muy guapo este póster. Muy guapo, muy guapo. A día de hoy, una reliquia y una rareza total. Así que, en definitiva, me sigue pareciendo una excelente película de zombies. Para mí no ha perdido nunca nada. Es rápida. Es divertida. Es entretenida. Tiene escenas memorables. Y tiene momentos que son la caña total. Para mí, una celebración que no puede faltar. 20 añazos del amanecer de los muertos. Town of the Dead. Y a vosotros, amigos, ¿os gusta el amanecer de los muertos? ¿Qué escena es vuestra favorita? ¿Flipasteis cuando viste a esos zombies corriendo como el demonio? ¿La visteis en cine? ¿La visteis en DVD? Déjamelo aquí abajo en la caja de comentarios, que quiero saberlo. Si te ha gustado el vídeo, dale un buen like si eres nuevo o nueva. Suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos y disfruta siempre del séptimo arte.